Estamos en línea con Ramiro Castiñeira, Iglesia Economista. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Romina Suasnavar te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por esta comunicación aquí con Hora 15. Quería comenzar, Ramiro, hablando un poco del tema inflacionario, que en abril dio un 8,8%, el gobierno por un lado contento con esto de, bueno, por lo menos ha bajado de los dos dígitos, pero claro, en el acumulado ya llevamos un 289,4%. Según, digo, tu experiencia, ¿cómo pensás, Ramiro, que va a seguir el tema inflacionario? Porque realmente es lo que regula y lo que hace que la economía esté hoy como está, con respecto también al tema consumo, que después vamos a ir, pero particularmente al tema inflacionario, Ramiro. Mira, el mes de mayo estaría cerrando con una inflación por debajo del 5%, según el consenso de todas las consultoras, de las que hacen relevamiento y seguimiento de precios. De hecho, en econométrica lo hacemos, y en particular a nosotros nos está dando que el mes cerró en 4,4% de inflación, lo cual sería la mitad del 8,8% que fue en el mes de abril. Y en particular alimentos y bebidas es el que más es fácil de relevar, porque hoy con internet y un poquito de inteligencia artificial se puede levantar toda la cantidad de precios que quieras con programación. Y rápidamente. Y nosotros levantamos. Claro. O sea, rápidamente se lleva a la computadora, se queda pensando unas tres horas, haciendo la tarea. Pero levanta 8.000 precios de alimentos y bebidas en supermercados, principalmente en el Gran Buenos Aires. Y lo que nos vio fue que la inflación fue del 2,5% mensual en alimentos y bebidas. Después estamos hablando de que terminan 4,4%, producto de todavía los servicios que están aumentando y también todo lo que son servicios públicos, que tienen cierto rezago, cierto impacto, y por eso estamos con un poquitito de inflación un poquito más elevada en la general que en alimentos y bebidas en particular. Claro. Ahora, vuelven de alguna manera con respecto a lo que vos recién decías, ¿no? Algunos, por ahí, productos, estos descuentos a los supermercados que en algún momento habíamos visto varios carteles del 2x1 o el segundo al 50%, la segunda unidad al 70%. Esto de acuerdo a tu experiencia como economista, Ramiro, ¿puede llegar a volver a las grandes cadenas de supermercados? Mira, esas son estrategias de marketing que no influyen en el índice general de precios, así que no hay problema de cómo ellos terminan modificando. Obviamente, como veníamos de una situación, de un colapso del sistema de precios en la economía, en diciembre los precios estaban creciendo al 30% mensual, entonces, encima, si sobre eso estaban las promociones, directamente ya no sabíamos cuáles eran los precios de la cosa, porque decían 2x1, pero bueno, ¿cuál es el precio? Porque ya no sé ni cuál es el precio. Entonces, fuimos en una situación de que en diciembre Argentina se había quedado sin sistema de precios típico de una economía socialista o cubana, ¿no? Es justamente lo que caracteriza a una economía socialista es que no hay precios. Y si no hay precios, nadie puede comerciar. Y si nadie puede comerciar, el empobrecimiento es rápido y generalizado por a todos. Por lo tanto, que afloje, que descienda fuertemente la inflación, permite que el sector privado nuevamente pueda comercializar, que sepa que si vende a este precio está ganando plata, porque vos calculás que en diciembre todo el mundo te decía, mirá, yo no te puedo vender porque no sé si estoy ganando si te vende a este precio. Claro, es verdad. Porque si lo tengo que reponer y finalmente está más caro, yo finalmente vendía pérdida. Entonces, eso genera una situación que frena el nivel de actividad de manera muy fuerte. Por lo tanto, el bajar la inflación ya tan marcado, todavía no, obviamente con números elevados, aún si estuvo por debajo del 5% mensual este mes de mayo, sigue siendo elevado, pero permite cierta reactivación del nivel de actividad, en el sentido de que sí, sé que viendo este precio voy a estar ganando X cantidad de plata, aún descontando la inflación. Lo cual, eso hace un piso de que la economía argentina seguramente encontró un piso en abril, mayo de este año, en lo que es nivel de actividad, y las proyecciones para adelante ya es cierta recuperación del nivel de actividad. ¿Y vos creés que esto se puede llegar a mantener los meses venideros? ¿O podemos, digo, esta famosa recuperación en B corta, se podrá realmente llegar y dar? A ver, el presidente de la Nación había hablado en principio del mes de junio, ¿no? Después lo trasladó un poquito a julio. ¿Vos creés que esto se puede dar realmente así? A ver, lo que sí es macroeconómicamente hablando, sí, la economía tocó piso. Eso es muy probable que haya sucedido. Ahora, la recuperación va a demorar, o sea, quizás va a ser como la pipa de Nike, o sea, una fuerte caída y después una recuperación que demanda quizás el doble de tiempo para recuperar. El doble de tiempo sería mínimo un año para recuperar lo que se parecían seis meses. Entonces, fue, bueno, el cimbronazo, el plan platista y llevar la inflación a 300%, cualquier economista te estaba diciendo que no era gratis, que eso le iba a pagar la sociedad con inflación, y no es solo inflación, también es pérdida de trabajo, porque cuando la inflación llega a esos niveles, ya te digo, la actividad se para por completo. Claro, sí, de hecho, perdón, Ramiro, lo que están empezando a hacer las empresas es suspender a trabajadores, por lo menos un mes, dos meses, hay empresas de renombre muy conocidas, multinacionales, que están empezando a hacer eso, porque, claro, tienen sobrestock, ¿no es cierto?, y no tienen tanta venta. Mira, Argentina no crece desde el 2011, desde el 2011 que hace serruchos, que un año crece y el otro año rebota, salvo la pandemia que fue muy particular, en esos rebotes, caídas y rebotes, siempre pierden los procesos recesivos 300.000 puestos de trabajo, y al otro año los recuperaba, estoy hablando del empleo formal, ¿no? Sí, sí. El informal seguramente debe ser hasta incluso amplificado, más o menos hablemos de 500.000 puestos de trabajo, o sea, con estas recesiones más o menos un millón de personas tienen problemas laborales sin duda, y al año siguiente, cuando rebota ese millón, vuelve al mercado laboral, pero se daba cuenta que no tenía el mismo salario que antes. De hecho, Argentina desde el 2011, que el salario siempre está cayendo, entonces, aun si te quedas o no te quedas dentro del mercado laboral, te dan cuenta que cada vez que trabajabas ganas menos, a ver, para que demos cuenta de lo que estamos hablando, Argentina terminó el año pasado con salarios promedio de 300 dólares. Vos calculá que un cubano en plena dictadura, y después de 60 años de encierro producto de la locura del castrismo, el salario de un cubano son más o menos 30 dólares, y Argentina estaba en un salario promedio del registrado 10 veces más de lo que da un cubano, así que eso te permite magnificar a la locura que llevó las restricciones cambiarias, las restricciones comerciales, las restricciones sobre el comercio, las restricciones incluso a las libertades individuales, como vimos en la pandemia, llevó a un colapso de los ingresos de los argentinos, a punto tal que estábamos replicando una política económica que solo se ve en dictaduras, como puede ser en Venezuela o en Cuba, o en regímenes totalitarios, como puede ser en Rusia o en China, vos decís, guau, ¿cómo puede ser que Argentina llegó a semejante locura siendo una democracia? Porque Cuba y China llegan a esas situaciones porque son dictaduras o regímenes totalitarios, pero Argentina es democracia, por eso es raro cuando Argentina llegó al podio de la inflación, de este 300% interanual, vos decís, mirá, cuando vos mirás los únicos países que tienen estos niveles de inflación, es régimen totalitario, es dictadura, o es directamente guerra civil, o directamente un conflicto bélico a escala con un país frontera. Entonces, ¿cómo es que Argentina llegó a esa inflación? Bueno, fue producto de estar copiando la política económica de propuestas comunistas y propuestas socialistas, típico de economías socialistas. Sí, 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 lo difícil que es, ¿no? Porque digo, hay rubros que todavía están con salarios recontratrasados, no han tenido ninguna modificación, te estoy hablando desde noviembre o diciembre del año pasado, y ya estamos casi cursando mitad de año, por eso es tan difícil lo que recién vos mencionabas, y muy bien, Ramiro, el tema del consumo, volviendo a lo mismo, ahora tenemos aumento de tarifa de luz, aumento de tarifa de gas, que se va al 450%, ¿no? Transporte, bueno, nafta, alquileres, el subte, es difícil, ¿no? Se hace realmente muy complejo, ya te digo, teniendo un salario prácticamente, aquellos que están con salarios formales y todos los meses cobran lo mismo, es muy difícil mantener una familia y ni que hablar de pagar un alquiler, ¿no? Dejándome hacer una cuestión conceptual para entender de por qué los precios tienen que ser libres en una economía. A ver. Imaginate si un político de turno viene y dice, todos los precios tienen que ser cero, ¿no? Suponés que todos los precios, un político te dice, todos los precios tienen que ser cero, no nada más que la luz y el gas, todos los precios tienen que ser cero. Vos lo mirás desde el lado del consumidor y decís, ah, buenísimo. Ahora ponés un segundo del lado del productor o del comercio. Bueno, si todos los precios son cero, entonces todos los ingresos y todos los salarios también van a ser cero. Porque si vos te ponés del otro lado del mostrador te vas a dar cuenta que si no podés vender nada o todo lo que vendés es gratis, evidentemente vas a tener ingresos. Entonces, el populismo lleva a la destrucción del sistema de precios, finalmente lleva a la destrucción de los ingresos de la población. Entonces, el liberar el sistema de precios no es porque el político es malo o no, o que veníamos de un populista bueno, no. La destrucción del sistema de precios te lleva a que la sociedad degrade su salario porque ya te pones del otro lado del mostrador y cada uno empieza a ganar menos. Bueno, en consecuencia, la liberación de los precios lleva a, como en cualquier economía liberal, capitalista y democrática, permite de que todos los ciudadanos empiezan a vivir de lo que venden y no subsistir de la dádiva del político. Porque justamente en el esquema donde todos los precios los regula la política y te lleva a la destrucción del sistema de precios, después tenés a toda la sociedad viviendo de un cheque del Estado. Que es a donde estábamos yendo la Argentina, lamentablemente, con ya más de, mínimo, 10 millones de cheques entre planes sociales de todo tipo, color y de donde veníamos. Bueno, todo eso lleva a consecuencia de aplicar políticas socialistas, bien populistas, bien, que también degradan y destruyendo, y se sale de la cultura del trabajo y se entra en la cultura de la dádiva. Bueno, en este momento Argentina está en el proceso de desarmar la cultura de la dádiva y volver, que los argentinos vuelvan a la cultura del trabajo. Y para volver a la cultura del trabajo necesitamos una economía libre. Claro. Está claro y entendido. Ramiro, lo último que te quiero preguntar, ¿vos pensás que vamos a tener posibles inversiones? Digo, el presidente ha ido a Estados Unidos, más allá de lo que tiene que ver con inteligencia artificial puntualmente, pero también para, de alguna manera, traer inversiones. ¿Tenés ideas si esto, digamos, puede ser, por lo menos de aquí a fin de año, no es automático, ¿no? Nada es automático y menos en la economía. Pero, ¿tenés esperanza de que esto suceda? Mira, la economía es una ciencia social, y en consecuencia hay que entender que Argentina estuvo tan, coqueteando tanto tiempo con el socialismo, que cualquier persona que quiera invertir en Argentina, tanto extranjero como ciudadano local, como argentino, lo va a pensar dos veces, porque dice, mira, si yo pongo la plata en Argentina, y después viene otra Argentina y me expropia. O qué sucedió con YPF, o qué sucedió con el intento de Vicentín. Finalmente usando el Estado para expropiar a extranjeros o a inversores locales, porque es el caso de los dos casos. En consecuencia, ¿qué te quiero decir con esto? Que Argentina tiene que demostrar que quiere sumarse a la globalización, dentro de la globalización se quiere sumar al régimen capitalista, dentro del régimen capitalista va a respetar los contratos, y dentro de los contratos va a respetar la propiedad privada. Y recién cuando los argentinos demuestran que no son socialistas, y eso cómo se demuestra, que votan gente liberal, punto. Es que votan gente dentro del sistema democrático capitalista. Ahora, si volvemos a los raptos de socialistas, o raptos de comunistas, como vivimos en las últimas dos décadas, es difícil que vengan las inversiones. Es cierto, es cierto y es claro. Ramiro, ha sido un placer. Muchísimas gracias por esta comunicación. Por favor, saludos. Que tengas buenas tardes, saludos. Hablábamos con Ramiro Castiñera, y él es economista.